Compañeros y televidentes, la Fiscalía General de la Nación ha podido identificar bienes de los implicados en el escándalo bursátil de Interbolsa en Estados Unidos y en Europa. Hemos encontrado por lo menos 60 bienes que nosotros sabemos pertenecen a las personas de Interbolsa y las estamos además buscando, los estamos siguiendo para extinguirlos. También nos estamos dando cuenta que los están vendiendo para ocultarlos, pero que sepan que eso es un delito también y es un delito en Estados Unidos además. No reintegrar dinero es un delito, ellos irán a juicio por ese delito porque ellos no han reintegrado, es decir, el principio de oportunidad se da por otro delito porque ellos sí aportaron información que es muy importante para entender lo que pasó y van a servir como testigos en un juicio contra nueve personas. El ente acusador aún no tiene el avalúo de estos bienes, pero la idea es que se haga extinción de dominio con el apoyo de las autoridades de los otros países y poder utilizar ese dinero para contribuir en la reparación de las víctimas. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.